Música Rubio Andreo nos va a contar un poquito la impresión de cómo trascendió ayer los remates de Potrich. Bueno, sí, ayer tuvimos el remate de que sabemos hacer todos los años y bueno, con suerte se levantó un poco el tema de la pandemia, lo pudimos hacer personalmente porque el año pasado nos salió medio virtual, nos salió bastante mal. Así que bueno, ayer tuvimos el remate y primero estaba medio frío, pero la gente cayó más tarde, cayó después de la una de la tarde y bueno, y se armó bien, vinieron gente, no vino tanta gente, pero vinieron muchos compradores. Así que se vendieron todos los potrillos, estoy muy conforme, me quedaron nada más que una sola potranca, que es la que no iba a entrar en la polla porque era de otro padrillo, pero todos los potrillos que son de Lara, lo que era del Diamon 6, eso se remataron todos, se vendieron todos, más o menos estábamos en la perspectiva que uno quería, así que estoy bastante conforme y bueno, esperemos ahora para el año que viene la polla que se va a hacer con esos potrillos. Ahora justamente estamos por hacer la polla que se hizo este año, que se remataron ahora en febrero, marzo, no sé cuándo fueron los potrillos y bueno, están por correr ahora la fina, así que esperemos que el año que viene sea más potrillo todavía porque son más los que se han rematado. Así que bueno, estoy muy conforme. Espero que estos éxitos, tanto de acá, del hipódromo Don Taco, y Lara Don Taco, vamos adelante. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Gracias.